Bienvenidos una vez más al episodio 9 de Sin Pelos en el Cactus con Lucía Chávez, Nutrición Funcional, que ha sido un exitazo. La verdad, el episodio que hicimos con ella desde un principio, la gente le tiene un bombardeo de preguntas, las cuales hemos juntado aquí con Eduardo. Ya de hecho hemos contactado a Lucía desde antes para contestarle a la gente. Y pues bueno, bienvenida Lucía, un placer una vez más tenerte aquí con nosotros. Y estimado Eduardo, ¿cómo han estado? ¿Qué dicen? Buenas noches, bienvenida Lucía, gracias por estar con nosotros, gracias por tomarte el tiempo de aparecer en este episodio número 9. Encantada, feliz, la verdad es que admiro, respeto y me encanta colaborar con quienes quieren educar a una gran persona. Es sumamente necesario sumar. ¿Ya? Así es. Ok, ahora sí, ya empezó, ahora ya empezamos a grabar. Bueno, episodio número 9, Nutrición Funcional con Lucía Chávez. Y bueno, vamos a darle. Hay muchísimas preguntas, ya estuvimos platicando ahorita de cuáles iban a ser los temas. Yo creo que Lucía, tú ya te conoces muy bien las dudas de todo el mundo, así que tú tienes la batuta ahorita por donde quieres empezar. Los temas para la gente que nos está escuchando, vamos a meternos con probióticos, prebióticos, tiroides, ayuno intermitente, caída de peso. Pero, ¿qué más? Posible insomnio. Y bueno. Adaptógenos, habías comentado también, ¿no, Cris? Algo de adaptógenos. Bueno, adaptógenos también nos preguntan bastante. Y yo, en lo personal, yo pensaba todo esto que los probióticos eran una... Una mentira. Era una pinche farsa. Sí, la neta. Pero bueno, eso es lo bonito de aprender y de cuestionar nuestro conocimiento como lo hemos hecho. Así que, bueno, pues yo creo que tú dices, Lucía, por dónde, cuál es el tema que empezamos de todos esos. Me encanta, me encanta. Bueno, primero quiero nada más darle respuesta a quienes estuvieron enviando las preguntas aquí a la cuenta de Instagram. Hay preguntas de qué cantidad de millones de microorganismos debe de contener un suplemento. Lo voy a hablar. ¿Con qué comidas es bueno romper el ayuno? También lo voy a hablar. Hay un momento que nunca ha tomado probióticos. ¿Cuál les recomienda? Entonces, ahorita voy a explicar la diferencia entre, pues, los probióticos, probióticos, simbióticos, psicobióticos. Esto, bueno, no sé si, pero... Tiene jingos, ¿eh? Exactamente. Sí, es decir, ¿qué persona no es candidata a la etapa extraordinaria? Pregúntale, Leslie. Claro que lo voy a comentar también. ¿Para qué sirve el ayuno? ¿Qué beneficios tienen? Lo voy a comentar. ¿Qué son? ¿Para qué sirve los probióticos? Por supuesto. Hay una pregunta que la quiero sacar nada más rápido porque no pertenece el tema. ¿Y recomiendo eliminar todo el magnesio? Sí, claro, pero las diferentes formas de magnesio tienen diferentes funciones. Entonces, ¿para qué? Se me lo estás preguntando, ¿por qué lo quieres utilizar? Pues, entonces, tendría que hacer ya otro tema, ¿no? ¿Cómo utilizar los precios de magnesio? Y hay una pregunta que me encanta. ¿Es verdad que el tepacho es una bebida buena para la microbiota? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿El tepacho? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué rodiatas es eso, güey? ¿En qué pinche? Esa es la de la olla de madera, ¿no? Y que le están meneando los mercaditos sobre ruedas y el... ¡Eche su tepachito! Exacto. Entonces, esa la voy a contestar. No, no es buena para la microbiota. O sea, obviamente cualquier alcohol, porque además tiene un alto contenido de azúcar y esto pues va a afectar a la microbiota. Hay condiciones intestinales que pueden alterar la función de la microbiota, pero vamos por pasos para que entonces podamos tener un poquito de estructura en cómo van crecimiento de formación. Bueno, es adentro del intestino, hombre, el intestino está dividido en dos partes, ¿no? El intestino virado y el intestino virado. De verdad, casualidad que tiene el mismo nombre, pero no tiene nada que ver uno con el... ¡Ja, ja, ja! Entonces, para él es esa parte intestinal. La mayoría de las personas cuando tiene problemas en el intestino dicen que tiene problemas estomacales. El estómago no está en el intestino, este prácticamente ahí difícilmente vamos a encontrar tanta problemática o tanta patología como en el intestino. Claro, si podemos encontrar ahí una gastritis o una infección del chipilón y podemos encontrar una producción muy alta de acidez o muy baja de acidez, que de hecho es el principal problema, la baja de acidez, sino que haya mucha acidez, ¿no? Exacto. Pero vamos ahorita a tenerlos un poquito al intestino porque allí es donde viven los probióticos. Entonces, da la casualidad que los probióticos son un órgano, se componen en un órgano adentro de otro órgano que es el intestino. ¡Qué tremendo! Entonces, necesitamos visualizarlo de esa forma. Así como cuando de chicos lo decían aquí está el pan, aquí está el estómago, aquí está el estómago. No, ya damos los dibujitos de ustedes con... ¿No? ¿Los órganos? Ajá. Ha habido por mucho más tiempo. Pero para la población en general, pues cuando hablaban de los órganos, pues nunca se habló de un microbioma. Esto es información que está saliendo prácticamente día a día. Y la realidad es que estamos viendo estudios que son muy, pues, importantes y que nos están cambiando el esquema de cómo podemos pensar a través de la función del intestino y las enfermedades en general. O sea, que siquiera podemos decir que tiene que ver con una enfermedad, tiene mucho que ver con el resto de nuestra salud y con nuestro bienestar en general. Pero los probióticos son las bacterias que viven ahí en el intestino. Cuando hay un sobrecrecimiento de las bacterias, es una condición que llaman, bueno, en inglés, por sus sílabas, en inglés, SIBO, que es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y esta es una de las principales causas de la mayoría de las broncas que tenemos en el intestino, ¿no? Esos son los que nos pueden causar síntomas irritables, son los que nos pueden causar doble inflamación, nos pueden causar estreñimiento, nos pueden causar diarrea. Realmente, como estén viviendo nuestras bacterias, es como nosotros vamos a estar viviendo prácticamente nuestro día, incluyendo los síntomas intestinales, pero también los síntomas que no son del intestino, pero que tienen que ver con lo que le está pasando al intestino. Y estos son síntomas que son, obviamente, o sea, le vamos a llamar extraintestinales, como enfermedades autoinmunes. O sea, ahí podemos relacionar muy bien una plictisomotoide, un núcleo, un cachimotos, y otras enfermedades que están asociadas, pues, a malnutrición, ¿no? Este, por malnutrición, pues, podemos hablar, inclusive, de una osteoporosis, podemos hablar de pérdida muscular, podemos hablar de anemia, podemos hablar también de desequilibrios hormonales, que difícilmente son observados a través del ente de la malnutrición. Ahorita voy a entrar un poquito más a eso. Otros temas son, bueno, otras enfermedades, pues, son la fibromialgia, la fatiga crónica, etcétera. Hay una gran conexión entre el intestino y el cerebro. Hace apenas unos años, este, se mencionaba que el intestino era el segundo cerebro. Y esto es porque ahí se produce el 95% de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que nos produce alegría y que la definición, por ejemplo, de ansiedad es precisamente deficiencia de serotonina. Entonces, esa se produce en el intestino gracias a estas bacterias. Entonces, realmente, nosotros no deberíamos de comer para nosotros, deberíamos de comer para lo que las bacterias quieran. Porque, inclusive, si lo vemos a un nivel celular, esto es apasionante, esto es increíble. A nivel celular, nosotros tenemos de nuestra composición humana, solamente un 10% comparado con lo que es la composición que está viviendo adentro de nosotros. Déjame ver tú aquí una cosa, porque este es un tema muy importante, porque yo también me quedé un poquito, una vez que me dijeron esto, que lo escuché también, que dijeron que la serotonina, que el 90% se produce en las células enterocromáfinas ahí en el intestino. Pero, la parte interesante es que luego la gente empezó, luego, luego, a agarrar esta información y diciendo, ah, entonces, te falta la serotonina, entonces es un desmadre de la microbiota. Pero, la parte interesante que viene aquí, y esto también, o sea, tú me lo podrás decir, pero yo luego me empecé a meter para ver esto, y aquí lo importante es que la serotonina que está producida en el intestino no cruza la barrera de matocefálica. Entonces, el triptofano sí puede pasar al coco, y ese triptofano pasa al coco y se transforma en serotonina, pero la serotonina que está producida en el intestino no es, en realidad, la serotonina que llega al coco para que te sientas a toda madre. Ahora, ¿qué funciones tiene la serotonina? Fuera del cuerpo, fuera de la circulación, que no sea aquí, eso ya es otra cosa que también puede estar obviamente involucrado en que te sientas bien. Pero, simplemente algo que quería comentar, porque esto es algo que, típico influencer, agarra el comentario y empieza, ¿sabías que la depresión está basada porque tu flora intestinal no está produciendo la serotonina? A ver, güey, aunque la estuviera produciendo, eso no quiere decir que vaya directamente al coco y causarte algún estado emocional. Pero, además quería ahí agregar esa cosita ahí. Me gusta, obviamente me gusta que hagan la aclaración, sin embargo, sí hay una gran relación entre los trastornos digestivos y los trastornos mental. Entonces, aunque haya un efecto secundario o independiente de la hormonina o de la aeropamina o de los 30 neuropéptidos que tienen un efecto en el cerebro a partir del intestino, pues, si estás viviendo con itis constantemente, una, te está diciendo que no estás consumiendo lo que necesitas comer para producir los teurofansol. Y dos, estás alterando el microbioma y el microbioma, esa composición de bacterias, cuando lo estás alterando puede llegar a crear una condición, aunque no es una condición médica, pero que se sabe que puede haber una permeabilidad intestinal y en específico de toxinas, lo cual puede producir después una inflamación en el cerebro. Y esta misma inflamación, pues, va a tener también su efecto. Entonces, no solo estás teniendo una capacidad limitada de nutrientes que están llegando al cerebro, porque estás, no estás comiendo lo que deberías estar comiendo y estás alterando el microbioma, ¿no? Entonces, aquí, en cuanto a la composición celular entre este órgano y nosotros, la parte interesantísima es que cuando nosotros nos vemos en el espejo, ¿no? Te digo que alguien está aquí en el espejo, pues, veo la nocilla, chava, y la nocilla, padre, qué chido, le vamos a dar al día, etcétera. Ese es solo el 10% de mi persona. El otro 90% son bacterias. Entonces, realmente soy un tubo de ensayo con manitas y patitas, y no soy tan importante como todo. Let me stand up and I get a bed 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 and I get a bed. Estás un bicho, diría mi compadre, sí, es cierto. Ahorita nada más sí me gustaría recalcar un poquito a futuro el tema de la permeabilidad intestinal, porque también... También, ese es un tema que... También es leyenda, lo manejan... Ah, esa es leyenda urbana, eso no es cierto. Es que yo lo... Para mí es una pinche leyenda urbana, o sea, me encanta, por ejemplo. Ah, pero eso lo es, güey. Porque nos metemos con todo. Bueno, pero cabrón, es que yo no creo que en realidad entendamos cómo fregados jala ese leaky gut. O sea, para mí cuando tú me dices un intestino permeable, me estás diciendo que las bacterias se puede salir del intestino. Si se pudiera salir del intestino, entonces te causas una peritonitis, güey, causas una infección, causas un cuadro séptico. O sea, para mí es las toxinas o las cosas que produce la bacteria. Pero de ahí a brincarnos y empezar a relacionar o correlacionar una cantidad de enfermedades, porque es que es... Para mí el decir es que es poliintestino permeable. Es como decir, no tengo la más pálida perra idea de lo que te está pasando, y creo que muchos lo usan así, cuando vienen unas mujeres con unos... Ah, es que es el leaky gut. Es como que un easy way out. Ok, bueno, no te estoy diciendo que no sea cierto, pero para mí la fisiología y la patofisiología de lo que viene siendo un leaky gut, ojalá y ahorita me lo pueda aclarar, Lucía, porque cuando a mí me dicen eso, yo digo... Eso, ¿quién lo invento? Pues tengo entendido, no sé, que Lucía nos aclare, pero el doctor Alesio Fasano, creo que es un pelado italiano, que es la autoridad en esa onda, creo que está en Harvard, tiene un edificio, tiene un complejo totalmente que estudia, y tiene varios libros de leaky gut. Y es muy interesante cómo toda esa permeabilidad intestinal está relacionada con muchas enfermedades autoinmunes, principalmente, ¿no? ¿Y qué es lo que ocasiona esta permeabilidad intestinal? Pues ya sabes. Tóxicos en la harina, el azúcar, el gluten, que ya ves que mucha gente, no, es que el gluten no es... No, no, es que a todos al final del día, con un tiempo de consumo, pues va a empezar a afectar también ese intestino y esa permeabilidad. De hecho, yo tengo un gráfico en la consulta de la permeabilidad intestinal, te lo voy a pasar para que lo veáis. Está muy interesante cómo explicárselo a los pacientes cuando de repente llegan con una sintomatología. Una cosa, pero, o sea, tal vez para que la gente no se vaya con la finta, porque dijiste, un vato de Harvard, para mí que me digas que es un vato de Harvard, me viene valiendo un huevo. No sé por qué. O tres, güey. Porque ahí está, y para eso me estaba metiendo ahorita para checar bien el nombre, porque había un italiano, Piero Anversa, y este Piero Anversa era un cardiólogo que estaba en Harvard. No estoy, no me hagas mucho caso, pero creo. Bueno, bueno, puede estar en Brigham, tal de madre. El punto es que también la gente tiene que tener cuidado y no nada más agarrar la información de Harvard que tiene una cantidad de mierda espantosa en lo que viene siendo la nutrición. O sea, para mí la nutrición que viene de Harvard es un pedazo de mierda. Ahora, entonces, aquí tenemos a Piero Anversa, que era un cardiólogo que se enfocaba en las células madres en mi corazón para supuestamente mejorar la insuficiencia cardíaca. De los treinta y tantos papeles que el vato publicó cuando estaba en Harvard, todos estaban fallucos. Había manipulado la información para poder publicarlos y luego lo agarraron, lo corrieron a la riata y el vato quedó pitando la loma. Entonces, el punto es que tenemos que aprender a cuestionar todo. Y si tenemos que cuestionar a un vato de Harvard, gente, háganme un favor y no le hagan caso a la gente pendeja, influencers de las redes sociales, que lo agarran como si fuera ley, lo agarran como si fuera un hecho completo. Tienen que aprender a cuestionar todo. Más aún ahorita en la nueva era de la inteligencia artificial, donde esta inteligencia artificial aprende a partir de lo que todo el mundo le echa. Y entonces, si lo que todo el mundo le echa es falso, pues lo que sale de ahí es falso, ¿no? Claro. Pero está padre porque quiere decir que es nuestra época, porque quienes sí sabemos, quienes estamos frente a los pacientes, quienes nos actualizamos, quienes estamos más aprendiendo y aprendiendo cada día, porque sabemos hasta cierto punto, tampoco podemos decir que es todo. Y cada día está cambiando todo. Y yo me disculpo con los pacientes que tuve hace 10 años. Claro. Ajá. Oye, chica, la esplenda sí es mala, la esplenda sí es mala, sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. La cagué, no eran cinco comidas en el día, compadre, eran dos y la chiquita. Todo esto va cambiando y va evolucionando mucho conforme vamos avanzando. Pero sí, también es, yo lo he dicho muchas veces en las consultas y les digo, eh, güey, pues, es que, doctor, usted antes me recomendaba cinco comidas y ahora anda con el ayuno y qué onda, güey, me saca de onda y le chiquita. Bueno, padre, pues las cosas van, van. Y ahorita decimos que a lo mejor la stevia no pasa nada y a la hora salen con que la stevia valiendo mal. No sé, digo, todo esto va cambiando conforme vaya pasando el tiempo y, bueno, la idea, como dice Lucía, es, pues, actualizarnos, ¿no? Y no quedarnos siempre con una idea. Pero, eh, ponte a leer allá. Pero, bueno. Alesio Fasano, güey, ese vato sí le mueve muy cabrón al tema del Iki God. Pues, luego le invitamos al pinche podcast a hablar italiano. Hablas italiano. Pero, bueno. Nada, pero el vato con la inteligencia artificial lo traduzco al vato. Ah, bueno. A ver, pero entonces explícanos, Lucía, qué onda, qué pecs con esto del Iki God, cuál es el concepto, entonces, o sea. A mí como me gusta manejarlo es el intestino tóxico. No como permeabilidad intestinal porque entonces da la impresión de que puede pasar todo por ahí. Y no, realmente, si hablo de un intestino tóxico, estoy hablando del compromiso que hay entre las células, ¿no? Que permite que pasen ciertas sustancias que pueden ser las mismas toxinas de las bacterias o la incapacidad de las bacterias de haber podido, pues, eliminar las toxinas que vienen de los alimentos químicos, que luego se convierten en toxinas, ¿no? O que puede haber recibos de alimentos no digeridos que pueden estar pasados. Entonces, adentro del intestino, pues, llega todo, o sea, llega todo, la coquita de dieta, llega... ¿Podo? ...en el día. Pero también tus mismas bacterias tienen productos de desecho. Cuando tienes un microbioma que no está alterado, un microbioma a funcionar, el producto de desecho de esas bacterias son vitaminas y son compuestos que le dan energía a tu cuerpo, pero en particular le dan energía para que la célula del intestino pueda funcionar. Y lo que más queremos es que la célula del intestino funcione porque por ahí realmente fíjense cómo entra en la nutrición al cuerpo. El tracto digestivo es un sistema de plomería que va de la quía a la cuya. Eso es todo. Entonces, lo que sucede adentro de ese tubo, adentro de esa plomería, es la digestión mecánica, la digestión química y la composición del microbioma para que pase por la célula intestinal y eso es lo que realmente nutre al cuerpo. El pedazo de jabón no enita sangre es en el tracto digestivo donde se va convirtiendo en una molécula química que es lo que entra al resto del cuerpo. Entonces, lo que más quieren es que las células del intestino funcionen bien y hagan... Entonces, básicamente los probióticos o las bacterias sanas o tener un microbioma sano lo que hace en realidad es que tengas un enterocito sano para que puedas absorber los nutrientes, las vitaminas y todo el desmadre. O sea, eso me suena mucho... Que como que... That makes fucking sense, ¿no? Te late más, te late más. Sí, que eso de que se te... Es que se... Leaky gutty, que se... Es que se salen las bacterias. Para mí eso, eso de que se salen las bacterias es la explicación de un influencer que simplemente no está cuestionando lo que le están diciendo. O sea, y esto me hace mucho sentido. O sea, que no pueda... Así como tenemos una mitocondria que no sabe utilizar los triglicéridos o los cuerpos cetónicos para la beta-oxidación porque nunca... Porque se la pasan comiendo todo el santo tiempo y tiene que adaptarse a... Esto me hace mucho sentido. Y como las bacterias pues que te están pidiendo también que le estés dando alimento no comestibles, alimento para que las bacterias que viven contigo, que tú eres la galaxia y ellos son tu población, para que estén sanos, pues le tienes que dar comida real. Y si no les está dando comida real, te hacen una pinche huelga en el intestino y te carguen los ceritos. Exacto. Exactamente. De hecho, voy a compartir una imagen que hicimos el doctor Ariel Ortiz y yo hace nueve, diez años precisamente para explicar el concepto del intestino tóxico y luego nos topamos con el concepto del intestino permeable y prácticamente estamos hablando de lo mismo, pero el intestino permeable como que sí causa este concepto de permeabilidad, pues causa mucho esceptismo, ¿no? Saben de dónde está Marte y que nosotros sentimos con el tema. Claro. Muestran, muestran. Ahí, se los voy a, aunque no los tengo aquí. Ah, yo pensé que... Si no, me lo puedes mandar y todo, me lo puedes mandar y lo agrego. No, lo agrego luego en el podcast. Digo, lo agrego en el video. Para ti, Lucía, algo importante ya para pasar a otro tema. ¿Qué es lo que ocasiona este intestino tóxico o líquido o intestino pequeño? Para ti, ¿cuáles son los factores desencadenantes de este líquido? Este, bueno, de líquido o de una disbiosis, o sea, un microbioma alterado. Y bueno, realmente es lo mismo, ¿no? Este, los químicos en particular, todos los químicos de los productos procesados, entonces, esta poquita de dieta, pues no importa que no tenga calorías. Daría así. Pero, terminan alterando el microbioma. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Y de qué forma? Pues eso es para los más estudios de explicarlo. Me va a saber que esto, pues obviamente, este hace daño. Que no se esté consumiendo lo que alimentan las bacterias, que básicamente son los prebióticos. Esta es la otra definición. Los prebióticos son la fibra, la fibra soluble que se alimenta a las bacterias. Es la comida de los prebióticos. El prebiótico es la comida de los prebióticos. Y eso es, este, vegetales. Por eso es que de alguna manera sí existe que se consuman vegetales. En una dieta cetogénica, llevada bien, pues es difícil que se puedan estar incluyendo vegetales. Entonces, podemos ver cambios en el microbioma. Y entonces, personas que tienen enfermedades de autoinmune, entonces podemos ver cambios en la sintomatología. Este, podemos ver más episodios en lupus, etc. Por eso es que la dieta cetogénica es para todo el mundo. Y de ahí que entonces siempre están proteína y vegetales, proteína y vegetales, ¿no? Este, si la persona no come vegetales, que te diga, o sea, es que, güey, a mí no me gustan los vegetales, yo no los como, ni en jugo, ni en puré, ni nada. ¿Qué recomendarías tú de, como suplemento de prebióticos? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ver, ya hay que no vamos a ver en la consulta, porque te puedo dar una recomendación general, Quinolina o... Quinolina de agave. Ajá, pero aquí está el tema de lo que a cada persona le funciona, porque también vemos que una de las principales o una de las principales razones de consulta son los trastornos digestivos. Claro. Si tienes un síndrome de no irritable, si tienes estreñimiento, si tienes inflamación, pues no vamos a meter un probiótico que se va a fermentar más y tampoco vamos a meter un probiótico que va a solucionar que entonces sea como una bomba cómica dentro del intestino y va a producir una cantidad de gases espantosos y puede empeorar una condición de intestino tóxico. A ver, entonces no, no es nada más de tómate estos probióticos, o sea, hay varios probióticos y aquí la gente no se puede ir chileramente a decir es que necesito probióticos, o sea, hay que saber cuál es tu condición y también cuál prebiótico, o sea, la pudieran estar defecando espantosamente diciendo o pensando que todos los probióticos son iguales, en otras palabras, hay que conocer y bueno, que ahorita viene el siguiente punto, entonces, si ese es el punto que no todo mundo debe estar utilizando, ¿quién tiene que estar tomando probióticos? ¿Cómo identificas cuáles? ¿Qué prebióticos? Y una persona sana, por ejemplo, Eduardo dice que él toma probióticos, ¿es necesario que los tome? Son varios puntos ahí para ti. Por eso me encanta estar aquí. Me dan la oportunidad de responder. Pues mira, hay varias estímulos que se pueden hacer del microbioma y eso está bien divertido porque si pudiéramos estar viendo todo el tiempo lo que está sucediendo dentro del cuerpo, yo inclusive me puse, por ejemplo, un monitor de glucosa y bueno, me salió una cosa al revés porque fue tanta mi curiosidad que entonces me la pasé comiendo cuotas que ya para ver si se subían. Es una curiosidad para tal gato, pero sí hay estudios muy padres y obviamente van a salir estudios mucho más padres, pero déjame ahorrarles aquí cuando menos 350 dólares de un estudio para poder identificar cuáles son las bacterias prevalentes de pacientes. Y lo digo porque también hay muchos influencers o también hay muchos gluteólogos que obviamente pues por vender los más caros pues tienen un mejor ingreso y se habla de que no podemos hacer nada. Es que esto es clave, gente, esto es clave porque, o sea, nos estamos topando en, ya no voy a decir nombres de las redes sociales, pero les quieren vender hasta pinches escobas eléctricas, ¿no? Y pasas y empiezas a ver gente vendiéndoles probióticos y diciéndote maravilla y están bien güeyes, disculpen que se lo diga, pero están bien pendejos, o sea, comprarían hasta caca de chivos y les cura el cáncer ustedes porque se la creerían, es impresionante. Yo no más estoy viendo así. Hay estudios de 1.800 dólares. O sea, ustedes tengan mucho cuidado cuando están escuchando estos brutos que les están poniendo porque en realidad se están tomando algo que no tienen idea y les puede estar saliendo el tiro por la culata. Me dicen, me veo muy intrigado, claro que me veo muy intrigado porque para mí esto no, o sea, es un tema completamente nuevo. Así que disculpa la interrumpa, si te interrumpo de esa manera es porque es un punto que yo siento que es muy importante y más como estamos viendo ahorita, la gente anda aborazada vendiendo sus cagadas, güey, es impresionante. Y de ahí la importancia es que vayan con alguien que tenga la experiencia porque luego puede decir este, digo, sale más barato pero me pide un estudio de $1,800 entonces ¿de dónde salió la barata? Cuando hay un ojo clínico pues no se necesitan estar haciendo tantos estudios. A ver, explícanos eso entonces, un ojo clínico y qué es lo que estarías buscando para qué probiótico. Quiere decir que tienes bacterias que son ¿si tienes qué? Estreñimiento. Es muy común, o sea, ahora sí que tres de cinco mujeres padecen estreñimiento. Yo no veo muy común. Sí, es que yo me empecé a meter con este madre de probiótico y luego me empezó a impresionar, o sea, hasta el acné está relacionado o que la pérdida de peso, el pinche genio inmamable. El hirio y la chingada todo está cabrón, güey, o sea, pues su pinche mami. Entonces, a ver, sigue, yo estoy intrigadísimo, a ver, síguele, entonces explícanos, estás estreñida, estás tapada, qué es lo que necesitas. Principalmente bacterias que producen metano y el metano pues también es muy oloroso. O sea, están muy pedorras, o pedorros. No es lo mismo tener gases sin olor que tener gases olorosos. ¿En serio? O sea, la gente que te tira esos pinches pedos apestosos están mal. Hay raza que se tira pedos y no huelen, güey, así es un compa, pero oye, mis pedos no huelen de siempre, pero mis pedos no huelen y sí es cierto, güey, o sea, se escuchan, se escuchan ruidosos pero no huelen, cabrón, es cierto. Entonces, vamos creando el algoritmo de sin pedos, el cactus, entonces tenemos, pum, estás tapado, sí, ok, te estás pedoreando, ¿jedes o no jedes? Ok, vamos a decir que es un pedo hediondo. Exactamente, entonces vamos a dar cierto tipo de probióticos y vamos a también obviamente valorar la tiroides. Espérate, espérate, no te me brinques de la tiroides, yo quiero saber qué onda, qué onda, qué es la flora que está creciendo y la gente pedorra, entonces, y cómo lo vamos a curar. Vámonos, vámonos por el algoritmo a curar este desmadrito. Sí, exactamente, entonces, tenemos la gente pedorra hedionda y aquí qué, ok, entonces, constipado y pedorra hedionda, aquí qué se hace. Ok, entonces, bueno, tenemos que ver también si hay trastornos digestivos, si hay trastornos digestivos, primero arreglamos el trastorno, si hay gastritis, si hay colitis, etcétera, tenemos que arreglar, bueno, lo podemos arreglar con vitamina, con colágeno, con omega 3, o sea, con, con este, té de, 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 con té en paudeaco, o sea, diferentes tipos de, 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 de té, no son muy específicos. Podemos utilizar el magnesio de citato, por ejemplo, en estos casos, para que también pueda favorecer, en, en las evacuaciones. Podemos utilizar, simplemente como, uno se llama Iberoaz, porque si estamos teniendo muchos gases, este funciona, pero de maravilla, para que podamos, no nada más, este, eh, porque llego puto, y que esto es, todo. Sí, a mí me tocan, sí, sí, o sea, a mí me llegan a consulta y me dicen, doctor, es que me tiro unos pedos, todo el día me estoy pedorreada, creo que también hasta Poncho, ahí no dijo Poncho, que también se pedorrea bien gacho, ¿no? Algo sí dijo el güey, y sí, pues. Por eso, güey, pero es que, no debería ser así, no debería ser así, No, espérame, como, ahora resulta que va a haber pedos que huelen a rosas, pues tampoco, hombre, o sea, hay que si mi reina cae los bombones, güey, pues no, ¿verdad? No, no, hombre, oye, estás echando ahí pasión y de repente te pedorreas, pues como cabrón, hay que arreglar eso, hay que arreglar eso, ¿qué probiótico recomendarías ahí en este caso, Lucy? Ninguno, ninguno de entrada, ninguno. Fibra, probiótico, estaríamos con un billón de probióticos, que es una carga muy, bien light, bien light, sí, súper light, ya cuando tengas dentro de tu tracto y gestigo, te puedes ir a cien billones con la mayor cantidad de cepas posible, y eso es tapar, o sea, érale con todo. La mayoría de estos probióticos, según tengo entendido, son bifidobacterium y lactobacilos, tengo entendido que esa es la mayoría de lo que se componen los, y de esos bifidobacterium y lactobacilos, hay un mundo, güey, o sea. De hecho, se reclasificaron en el 2020, y se crean. Un chingo. Un chingo. O sea, es un desmadre esto, o sea, no estoy, o sea, joder. Sino que está saliendo mucha investigación, entonces se tiene que reclasificar, se tiene que ajustar. Por ejemplo, dentro de los psicobióticos, tenemos de los lactobacilos, uno que ha demostrado tener muy buen efecto, como antiestrés, y es de lactobacilos rhamnosus, que también tiene un efecto en prevenir infecciones vaginales. Entonces, o sea, ya están saliendo bacterias, bien, pues imagínate, probióticos. A ver, a ver, a ver, entonces, una vieja puede tener pedos en disbiosis, o con su flora intestinal, o su microbiota, y la va a predisponer a infecciones urinales y vaginales. Sí, y más, si tiene un nivel bajo de estrógenos, por ejemplo, en el caso de la menopausia. Tú te checas los probióticos y te vienen ahí, esto es por ejemplo la marca, vamos a decir marca, no la madre, Garden of Life, y buenísimo, son los que regularmente tomo yo, y vienen que para la mujer, que para el hombre, que intestino crítico, que el like, que el normal, que si traes una bronca vaginal, o sea, es un mundo, güey, es un mundo bien, bien, pero eso me gustó, lo que dices tú, que si no traes tanto problema, pues puedes usar una dosis más pequeñita, a meter más viñuelos. Pueda poquito a poquito, y ve observándote, y ve observando si tus emociones son más regulares, si se reducen los gases, si empeoran tus condiciones, por ejemplo, alguien que tiene intolerancia de histanina, que son alimentos específicos, que hacen que aumente la producción de histanina, por ejemplo, o el cerdo, la carne de cerdo, sí. Sí, la carne de cerdo, el ajo, por ejemplo, los alimentos alimentados, los quesos, entonces, si tienes una intolerancia a las vitaminas, y te metes un probiótico, te van a salir los rashes, te va a salir el eczema, va a empeorar tu condición autoinmune, te van a dar dolores de cabeza, vas a tener mucha congestión nasal, te vas a tener rascar los ojos, los oídos, vas a tener más dolor abdominal, o sea, inclusive puedes llegar a la diarrea, y pueden cambiar, y se va a pasar el detenimiento de diarrea. Entonces, no quiero decir por esto, es que es un ambiente complejo, obviamente es tan complejo, que lo lo entendemos así, y está cabrón, es que quiero recalcar que, así que un carro tiene que tener llantas, que padre, llantas para todos, todos tengan llantas fantásticas, pero si tienes un carro, que va a subir a los cerros, un carro, que se va a ir a la nieve, o un carro, que es de la fórmula 1, pues necesita diferentes tipos de llantas, entonces, cuando quieres llevarlo, a un nivel que no sea tan básico, y tan elemental, sobre todo, para quienes están teniendo problemas, desde hace años, o sea, hay gente que tiene años tomando antiácidos, años tomándose, antibióticos también, claro, eso, eso me iba a meter, a eso, este es un punto muy importante, los pinches, es que van al doctor, y salen mentando a la madre, porque el doctor, es que pinche doctor, nomás me digas este aminofén, que me esperara, que era un virus, que la madre, no, chingues a su madre doctor, voy a chingarme la ciprofloxacina, y ahí van a meterse la ciprofloxacina, como si fueran vitaminas, y se están madriando, su flora intestinal, porque abusan de los antibióticos, ah, no, es que mi abuelita me dijo, es que mi tía me dijo, y ahí van de babosos, a chingarse la ampicilina, y todos los antibióticos, sí, güey, si el doctor, es súper importante esto, déjense de pendejadas, déjense de que, ay, tengo gripa ciprofloxacina, tal vez no la necesitas, y lo único que te estás haciendo, es que te estás madriando el intestino, y luego lo repites, porque cada vez que te pique la garganta, ay no, voy a echarme la ciprofloxacina, pues por eso ahora tenemos tantas bacterias resistentes, de los antibióticos, por culpa de puñalones, que se andan metiendo antibióticos, cuando no se los deberían de estar metiendo, tanto sumamente importante, este, y, sí, los médicos, les pueden prescribir el antibiótico, y como paciente, date por enterado, que es su trabajo, resolver el tema agudo, el tema de ahorita, de este momento, pero no tiene por qué enseñarte, a comer, y se los prometo, porque muchos pacientes, y nos dicen, ¿por qué no me dijo mi doctor? Pues porque no es obligación decirte, porque el mismo doctor no sabe comer, cabrón, o sea, no saben comer, o sea, la mayoría de nuestra, la gente de nuestra generación, Lucía, pregúntale a Eduardo, son unas pinchas botargas con patas, son unas foscas andantes, o sea, si ofenden mis colegas, me llaman de madre, es la verdad, o sea, están empinados, son una pinche burla de la sociedad, o sea, si nosotros somos el ejemplo de la salud, híjole a la chingada, parece que mi colega se comió al otro colega, güey, o sea, no mames. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo con eso. Cuando aquellos que producen metano, nos vamos a utilizar unos probióticos bajitos, ¿no? Este, que no tengan tantas cepas, y vamos a evitar los probióticos, sobre todo los probióticos suplementados, ¿no? Los llamados fructólicos, sacáridos, ¿no? Este, la inundina, etcétera. Y luego tenemos el otro tipo de bacterias, las bacterias que producen hidrógeno, o, este, digo, sí, el hidrógeno. Ajá. Este, y estos dos son los loros, ¿ok? Eso está, está padre. Ah, personas que producen diarrea. Entonces, se puede llegar a confundir, inclusive, con algún problema, con una enfermedad de Crohn, o se puede confundir con celiaquismo, o se puede confundir con cáncer de colon, cuando estamos teniendo, este, diarreas tan persistentes, tan frecuentes, ¿no? Y, bueno, aquí nada más queremos cambiar, obviamente, en estos casos de, de gente que esté con diarreas todo el tiempo, que se la pase, digo, obviamente, primero, cambiar la alimentación, definitivamente, porque regularmente la persona con diarreas todo el tiempo, pues, ya sabes, mucho refresco de dieta, mala alimentación, sedentar, ya sabes, ¿qué probióticos, ¿qué probióticos, qué probióticos aquí recomendarías? O sea, que irte a mayores, este, unidades formadoras de colonias, o sea, que sean más 30, 40, 50 billones, o qué onda ahí. No, aquí me dejaste una cosa que, o sea, yo, 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 yo sigo en shock, yo, no, es que yo ni sabría, qué pinche probiótico tomar, entonces, la mayoría de la gente que está escuchando este pedo, y se lo andan tomando, porque lo escucharon en TikTok, no sean pendejos, o sea, si, si yo mismo no puedo llegar a la conclusión, con lo que está diciendo ahorita Lucía, que obviamente, es mucho más complicado, de lo que estamos pensando, no es nada más métete esto, se puede estar, les puede estar, como ya lo dije mil veces, saliendo el tío por la culata, así que no es, tomo esto, tomo esto, tienen que, o se meten a leer y entender, cuáles son los síntomas, de la, de la flora, o de la disbiosis, o del desmadre, del submicrobiota, para tomar cierto probiótico, con cierto probiótico, si no entienden eso, no le anden haciendo, al primer bruto, que se topan en las redes, que les está recomendando, su pinche producto, y ahí van a comprarlo, o sea, para mí esto es, es muy importante, porque lo veo, a cada rato, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, lo que yo sí creo, es que la mayoría de la raza, tiene una disbiosis, bien cabrona, todos están bien empinados, por como comen, wey, todos, wey, porque pues al final, al final, el problema es, el refresco, las galletas, las harinas, los ultraprocesados, y todo ese pedo, te va a hacer un desbalance, en tu microbiota, yo creo que si la gente, digo, salvo Lucía lo que diga, oye, pues unos probióticos, ni muy muy, ni tan tan, wey, digo, para hacer como ese pequeño equilibrio, porque todos, todos se quejan de lo mismo, wey, colitis, de repente, estreñimiento, de repente, diarrea, inflamación, en mi caso, por ejemplo, yo tomo probiótico, digo, no te quiero decir que a diario me tomo, pero yo a veces, amanezco, con una ligera molestia intestinal, vamos a decirlo así, eh, sientes un piquetito, un coliquito, te lo juro, wey, me tomo mi probiótico, y a los 10 minutos, ya no siento nada, no sé si sea, también acá, muy, muy, que te sugestiones, pero yo tengo tiempo tomándonos, he leído varios libros, tal de la doctora, esta española, es la microbiota idiota, que es un libro, que empezó a ser así, como que punta de lanza en esto, está bueno, el libro está muy, y hasta la muchacha decía, oye yo, que supuesta, supuestamente, la doctora, es la más así, la más experta en, en probióticos, y la madre, y que tiene un desmadre de, de investigaciones, Sari, creo que se llama Sari, la doctora, Sari algo, ahí tengo el libro, y, ella decía, oye, es que me iba a empezar a dar un catarro, no, mi probiótico de no sé, y pongo, o sea, ay wey, y que, si quieres agarrar pareja, agárrate este probiótico, y que si quieres, o sea, que, que si querías durar más, te tomaras aquel, y la, o sea, está cabrón el tema, digo, es un tema súper complejo, es un tema nuevo, eh, ahorita lo, lo que, pues podemos dejar así como aterrizado es, pues que es un tema muy complejo, y, pues hay que cuidarlo, ¿no? a final del día hay que cuidar con la alimentación, eh, pues todo este mundo del, del microbioma, de la microbiota. O sea, se te puede ir, se nos puede ir un, un episodio completo en esto, o dos, es impresionante. claro, este, cada vez van a ser mucho más específicos los probióticos, y en esto, para la diarrea, encontramos una cepa, que no es la lactobacteria, ni fibro bacterias, sino que es el Saccharomyces cerebitia, o Saccharomyces bolardi, y este además ha sido extraordinario, para prevenir, eh, enfermedad, la sed difícil, que es losocomial, o la, la diabetes del viajero, ¿no? Fíjate, que loco, es increíble, increíble, funciona a todo, y voy, bueno, y voy a ir a lo mismo, si tienes intolerancia a las vitaminas, por ejemplo, pues te va a caer como bomba. Entonces, primero empieza con unos probióticos, este, desde un billón, ¿no? Si digo, si nunca los has tomado, si traes broncas intestinales, atiéndete, no las sigas arrestando toda tu vida, porque broncas intestinales, tarde que temprano, se convierten en otro tipo de problema, se convierten en enfermedades, porque obviamente no estás digiriendo bien la comida, por lo tanto, no la estás absorbiendo bien, por lo tanto, no estás aprovechando bien tus nutrientes. Entonces, atiende. Y si estás bien, o sea, si, o sea, este, digo, no tienes colitis, no tienes gasitis, o no, 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 no tienes inflamación, no tienes gases, bueno, entonces, me le he metido más y más probióticos, ¿no? O sea, cada vez más, te incluyas muchísimo mejor, ¿no? Pero si yo no tengo problemas intestinales, yo debería estar tomando probióticos y prebióticos. Yo creo que hoy por hoy todos deberíamos estar consumiendo. Exactamente. Bueno, entonces, una persona sana, que no se truena pedos que matarían al... El vecino. Sí, lo que tú quieras. ¿Qué, qué sería? Si de nada te sirve tomar probióticos y echarte el tepacha. El alcohol también te va a barrer con eso, güey. Exacto. No, los edulcorantes, se ha establecido que inclusive muchos edulcorantes como la esplenda y la aspartame, y eso hace sulfame K, tienen un efecto ahí, no sé exactamente qué, pero hay un efecto ahí también con la, con, con el, el microbioma, güey. Entonces, si eres un bebedor de refresco. ¿Tú qué tomas, güey? ¿Tú qué tomas? Tú eres tazano, así que yo diría que... Yo sí tomo alcohol, güey. Yo sí tomo alcohol. O sea, yo soy de vinito tinto. O sea... Bueno, bueno, tú no... Quédate el hocico, pendejo. Yo no estoy... A ver, entonces... Entonces, a ver, entonces yo, en mi caso, ¿qué sería, Lucía? Este, si no tienes un itis, si estás dentro de un trato digestivo, tus evacuaciones son regulares, tú más de... ¿Defense? ¿No? André. O sea, no eres pedorro, esa es la palabra. No, güey, y huelen a rosas mis pedros, así que me gustan. Así que así me... Sí, no, hombre, que... Sí, güey, canelita con vainilla, güey. Pero, y todos... ¿Defense? ¿Pero qué es lo que tiene? ¿Cuáles son las bacterias que está ahí? Eso son un chingo. Y tiene una gran variedad de cerdas. ¿Y cuán? Eso de que hablan de millón, y billón, y trillón, y la madre, ¿cuánto? Cien billones. Cien billones. Son un chingo, ¿eh? Y tiene diferentes cerdas. Y entre más billones tengas, más caro también, para que sepas, güey. Sí, claro. Entre más billones va aumentando el precio del producto también. Sí, todavía no me alcanzan. No te van a alcanzar, cabrón. No, pues dos tachos de Walmart genéricos, hombre. Sí. Lo que sí yo he checado. Pues ya ahí vienen entonces los trasplantes de caca. Ah, güey, eso viene sucediendo desde hace mil negros. Que cobran cinco mil dólares el trasplante de caca, güey. O sea, no estamos madreando, gente. Transplante de caca. No es un torreo. O sea, esto es para, a sus señores, ya hace mil de años. Sin embargo, pues no es algo para que se practique en la casa, ¿no? Pues quién sabe, ahorita con los pinches enemas de café no me sorprendería. ¿Cómo hacer un trasplante de caca? Y díngase, así comentando de como, ¿cómo se llama la película ese de Centipid? Que los empezan a conectar. Ah, los conectaron a todos, es cierto. Ay, qué fea película, Cristian, te mamaste. No voy a dormir, güey. En el punto, este, final de, de este tema, es que si cambias tu microbioma, cambias tu salud. Punto. Y cambias tu salud, este, mental, tu salud, es, de autoridades autoinmunes. Y ahí les va también de hormonal. Este, si este tema les ha gustado en cuanto, o sea, si estamos hablando del microbioma, de los probióticos, probióticos, los psicobióticos, o sea, están teniendo también muchísima respiración. Ahí les va, y otro más, hay bacterias adentro del intestino que son capaces de modular los estrófrenos. Y los pueden deconjugar, por lo tanto, los pueden dejar libres. Si los estrófrenos quedan libres, y la mujer en particular tiene estreñimiento, bueno, al hombre también le afecta a los estrófrenos. La verdad es que el hombre es mujer. Pero al final de cuentas, si tienes estreñimiento, entonces, esos estrófrenos, que en teoría el hígado ya estaba queriendo eliminar, se van a deconjugar, van a quedar libres, van a regresar a la circulación enterohepática, y por lo tanto van a aumentar el efecto inflamatorio de esos estrógenos libres. Madre. Que llegas a diferentes patologías. Una vez las endometriosis, que dependen del estrógeno. Entonces, o sea, una persona con endometriosis, indica que es lo mismo. O sea, también puede estar relacionado con problemas de amenorrea, dismenorrea, amenometrorragia. Puede. Cualquier mujer con un trastorno hormonal, desde los 13 años hasta los 75, 80 años, si está, digo, en la etapa fértil, con ciclos menstruales irregulares, con síndrome premenstrual, si tiene síndrome barioporiquístico, si tiene cualquier, o sea, fibroma, si tiene miomas, si tiene quistes, si tiene pérdida de líbidos, si, este, pérdida de memoria, si, lo que quieras, cualquier trastorno. Pérdida de la cartera, todo, sí. Tiene que ver, con el tracto digestivo, y tiene mucho que ver con este estroboloma. El síndrome barioporiquístico también depende de estas bacterias. Estas bacterias, este, pueden acelerar lo que se llama una enzima, que se llama beta-glucoronidasa, y al acelerar la actividad de la beta-glucoronidasa, aceleran, que se separen estos estrógenos, y vuelvan a estar como estrógenos libres. Entonces, todos los tejidos sensibles de estrógenos van a recibir ese efecto inflamatorio, y eso incluye también los tumores de mama, los tumores de este cuello uterino, los tumores de ovario. Entonces, ajá, ahí te voy, imagínate, o sea, y aquí estamos empezando a ver probióticos específicos, como en el acabasino Joteri, que mujeres de etapa de menopausia, les ayuda a prevenir que hay una pérdida ósea. O sea, eso ya lo estamos viendo en estudios clínicos. Wow. Este, en el caso de endometriosis, también hay antibióticos específicos, que ayudan a suprimir el crecimiento del tejido endometrial, fuera del útero, ¿no? Entonces, es alentador lo que está sucediendo con la investigación de los probióticos, cómo vamos a poder después mejorar muchas condiciones, pero sí quiero que quede bien claro, en la mayoría de los casos que tenemos trastornos hormonales, vamos a encontrar trastornos digestivos, y no podemos estar, por ejemplo, en una terapia de reemplazo hormonal, sin prestar atención al trastorno digestivo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Está cañón. O sea, a esto vamos a necesitar hacer un pinche resumen para este podcast, o sea, para la gente que nos está escuchando ahorita, no estamos haciendo el podcast ahorita, y al mismo tiempo estamos leyendo los cinco canales diferentes, y contestando preguntas, no estamos yendo por las preguntas que ya nos contestaron, ya nos pidieron, o sea, si ustedes están haciendo una pregunta ahorita, honestamente, me vale madre para que si se andan enojando, y si se están enojando, zarpen la chingada del podcast, güey. Así que... El siguiente podcast contestaba, es que es un tema muy... Sí, por eso, pero el punto es que tenemos aquí un... una cosa que estamos yendo, y se andan encabronando limoneros con garrote, pues a pela chinga. Y dice, suscríbase, suscríbase, como dice mi compadre, suscríbase a mi contenido exclusivo, si quieren que les conteste, si tú fuiste el pendejo que tú me enseñaste, si tú fuiste el pendejo que tú me enseñaste, te hace un animal, yo... Y se inscríbase y no le conteste, chingada. Pues cabrón, ¿cómo vas a comparar tu conocimiento con el mío, pinche puñeta? El tuyo es un oxo cuando el mío es un pinche restaurante gourmet, güey. mami. Chingados, hombre. Oye, vamos a... ¿Qué sigue? ¿A la toque o qué? Los pacientes piensan en nosotros, los nutriólogos, como, este, profesionistas que nos dedicamos a que la gente pierda peso y se acabó. Y no es cierto. No es cierto. Los nutriólogos, sobre todo, los nutriólogos funcionales, no se venga a hacer una evaluación integral. No está separado el intestino del resto de lo que te sucede. No está separado. O sea, si tienes el acné y tienes la menstruación irregulada, y tienes ansiedad, y tienes depresión, y tienes estreñimiento, y tienes los gases, y tienes fatiga, y tienes... Pues, no... Podríamos verlos de diferentes especialidades. Gastroenterólogo, ginecólogo, endocrinólogo, neurólogo, lo que quieras. Pero si no se integra a lo que estás comiendo y cómo te está impactando esto en todo el resto del cuerpo, tú vas a tomar medicamento y medicamento y medicamento y está padre. Porque vas a estar apaleando el síntoma. Pero el tema no lo estás aprendiendo. Y a eso es a lo que nos dedicamos nosotros. Totalmente. Más ni menos. ¿Sabes qué me estás...? O sea, yo siempre tenía mis pilares de la salud, que viene siendo la dormida, la meditada, el ejercicio, el sueño, la alimentación. Pero este pilar ahora de los probióticos, y que va con la alimentación, obviamente, pero es algo que yo estaba descuidando bastante, o sea, sin duda alguna. O sea, yo no le estaba tirando un pedo alguno a esto. Me gustáis, me gustáis. De hecho, yo lo manejo, sí, el pilar, este, como salud digestiva, incluyendo el hígado. Claro, es intestino y hígado. Primero, tengo que arreglar el intestino y hígado. También el hígado, vamos a metabolizar las hormonas, también vamos a quemar grasas, si quieres perder peso. Entonces, la pérdida de peso es secundaria, ¿no? A que hagas que el cuerpo funcione. Para que funcione el cuerpo, tienes que empezar el intestino y hígado. Ya que está jalando el intestino y el hígado, es mucho más fácil que podamos dar alimentos específicos para equilibrar el metabolismo, hormonas, función mental, etcétera, ¿no? Pero alguien que tiene, por ejemplo, un hígado graso, y que tiene trastornos digestivos, pues podrá estar tomándose la deácido toda la vez que quiera, podrá seguirle por el alcoholillo, y no va a poder llegar a reparar la cuestión inmune, mental, metabólica y hormonal. Cabrón, o sea, esto va, entonces, ahora ya me empieza a cuajar un poquito más lo que voy a decir del protocolo de Nemeche, que el protocolo de Nemeche, que está enfocado en niños con problemas de aprendizaje o con autismo, te empiezan a hablar de todo este desmadre de los probióticos, de la alimentación, una vez más, quitándole todo el mierdero, y lo están aclarando ahorita, cómo es que esto está afectando a la flora o la microbiota, y a los niños les está afectando desde una temprana edad, o sea, no me sorprendería que si ahorita me meto a PubMed, voy a ver un desmadre, una disbiosis, un problema en la microbiota, asociado con el TDA. ¿Sí? O sea... Sí lo es. De hecho, yo tengo un curso de salud mental y función mental, donde incluye el TDA, donde incluye el autismo, donde incluye ansiedad, donde incluye la depresión, donde incluye Alzheimer, donde yo Parkinson, y es un curso online, y ya, cada quien lo puede tomar, y ahí está, pero parte del intestino y del hígado. ¿Está con mal? Pues no, cabrón, yo estoy, yo estoy... Pues bueno, estoy a no nadar. Vamos a tomarnos unos probióticos, entonces, compadre, son 100 billones. Ah, y nota, nota de margen, por favor, no tome con mucha. Ah, qué guay, qué bueno que dices eso, y eso qué... Tienes hasta el gorro con la con mucha, o sea, si tienes disbiosis, la con mucha lo va a empeorar. Pues, a la madre, ya ven, pendejo, a ver, yo me tomé mi probiótico para no tirarme pedos feos, entonces, ya, luego te mando caca para que te hagas el trasplante en tu casita, papá. Voy a vender, voy a vender supositorios de caca en cacahuasca. Imagínate, cabrón, podría hacer todo exitazo. Y además, digo, tiene el tema del azúcar, el hipólito, te va a causar la disbiosis, o sea, mucho peor, este, es tan ácida, que también ya hay estudios que nos hablan de que no hay un hotel espalda. No, no, mucho morir. Entonces, se los están mintiendo. Y el kefir, ¿qué pex? O sea, ya se convirtió en un cochinero también de saborizajes, colorados, azúcares, y demás, obviamente, entonces, no le hace ningún favor a mí, pero no, ahí se lo toma, porque, uy, es bueno para las adultas. Y lo noció un influencer ahí, la chica, sí, eso estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Decía, ¿y el kefir? ¿El kefir? ¿Ese a qué? El kefir. Está con el kefir. Este, está padre, siempre y cuando todo sea, por ejemplo, el yogur comercial, o un yogur comercial, tú ya es una Coca-Cola. ¿Un kefir más, un kefir más, más artesanal? ¿Un kefir más artesanal? ¿Un kefir más artesanal? Ahí está el de mi compadre, Rafir Kefir, ese maneja kefir aquí en Monterrey. No, ese sí funciona, pero es maravilloso. Y para quienes son intolerantes a la lactosa, se van a dar cuenta que es probable que pueda tolerar muy bien el kefir. ¿Y por qué? Porque las bacterias hacen el trabajo, este, y de ayudar a eliminar lo que viene diciendo es la disponibilidad de la lactosa. Entonces, la pendejada que se avienta en la mañana de aventarse su shot de vinagre de manzana, ¿se puede estar chingando su flora? No, de hecho, fíjate que yo lo recomiendo, el vinagre de manzana por la madre. Bien, yo lo toco. No, pero shot, así tomártelo en la mañana. Va a diluir un agua. Va a diluir un agua. No, sino también te llevan el manzano. Sí, no, no, es que tú te metes acá y te están diciendo que te avientas un shot en ayuno, así que gluck, pues cabrón. Empiezas con una cucharadita, luego dos cucharaditas, hasta que sientas. Yo lo tomo, sí, lo tomo. Sí, no, yo lo tomo con agua mineral, pero no me lo tomo en un shot. Para mí es mi agua, es mi suave manzana, lo mismo, con agua mineral, con topo chico, que estaría con madre si nos pató, si nos pató, hay que diluirlo, le puedes poner un poquito de inclusive limón y sal, o sea, con agua mineral, sí, yo lo tomo. No siempre, pero yo lo tomo, sí lo tomo el vinagre. De hecho, hoy me mandó mensaje un cuate y me preguntó, oye, ¿qué onda con el vinagre? ¿Me vas a sacar del ayuno? Y ya para ir tocando el tema del ayuno un poquito, y le dije que no, por supuesto que no, o sea, puedes tomarte un chorrito de vinagre diluido en agua y sigues todo en tu estado de ayuno. Lo único sí es que hay algunas cápsulas o tabletas o gomitas de vinagre que son muy populares y esas no. O sea, definitivamente tomes el vinagre pues líquido, ¿verdad? Diluido en agua. Y qué bueno que lo mencionas porque esas gomitas ya van a tener también azúcar 4 gramos. Algo maltodextrina, le meten ahí cosas colorantes y la chita, ya le quitaste el efecto. Los colorantes alteran el microbioma y no tiene propiamente probióticos como el vinagre de manzana con la madre. Con la madre, with the mother, así es. Ayuno, ayuno, Cristian, ándale, vámonos con el ayuno porque nos quedan 15 minutos. Ya te echaste todos los probióticos. No, yo estoy shockeado. No, para mí no es suficiente, güey. O sea, me encantaría poderle darle al público un, o sea, te lo juro, o sea, en serio que un algoritmo, digo, para que se dé una idea y Lucía, agárrate, que aquí la gente te va a hablar porque ahora ya todo mundo dice es que yo me tiro unos pedos horribles. Todas las mujeres que están acá dicen que me pedo arrasapestó. Pasa chica. Entonces, si toman antiácidos, o sea, con la deficiencia en la que los está llevando de minerales y de la disponibilidad de proteína, claro que van a tener trastornos hormonales. Claro, la recicla también van a tener trastornos hormonales si no saben cómo compensarlo. Entonces, las mujeres somos un organismo un poquito más complejo y estamos siendo tratados de una forma muy, muy básica, ¿no? O sea, es como tómate el anticonceptivo o tómate la terapia de reemplazo hormonal. Cuando son ni el anticonceptivo ni la terapia de reemplazo hormonal tratan de fondo en la producción o la metabolización adecuada de las hormonas, ¿no? El proceso de ventilación de las hormonas y ese será otro tema y ya no sé qué lo hablamos. Pero al final el paciente lo tenemos que ver completo. O sea, no es tómate el anticonceptivo que además te prescriben más anticonceptivos para todo lo que tiene que jugar con la mujer. Anticonceptivo. O sea, la contracción. Oye, me están preguntando aquí de observarse que se va a ir el podcast de proyectos que cuánto tiempo matarlos puede ser como indefinido o tres meses, ¿qué sugieres? Yo les digo que dale. Cándale, cada tres, cuatro meses, cada vez que tengo distracción. Cándale, me gusta esa, cada cambio de distracción cambia la marca ¿qué dices tú? ¿Cambiar la marca de probióticos? Cambia la marca por ejemplo, Garden of Life tiene muy buena sucesión. Sí, Garden of Life es garantía. Entonces, quédate con Garden of Life y nada más se utiliza diferentes tipos de probióticos. Chido, Ahí está para la persona que preguntó. Y el ayuno ayuda a mejorar la salud intestinal, ayuda también al microbioma, ayuda a limpiar un intestino tóxico. Entonces, las personas que están comiendo constantemente no permiten que se dé lo que es un proceso de batrido, de limpiar cochineros, ¿no? del tracto digestivo y entonces va a empeorar su desviosis. Ese es uno de los beneficios del ayuno, por ejemplo, que se empiece a mejorar la función intestinal. Uno de los muchos. Pero bueno, ya entraremos saludos a lo mejor. Dale. Christian, es que... ¿Qué? Es que no, yo estoy haciendo un chingo de conexiones. Yo con mi... ¿Eh? Es que esto luego ya va con el ácido butírico y la producción de los cuerpos cetónicos y el ácido butírico y como el ácido butírico te ayuda al intestino, a los enterocitos. Entonces, ahora estoy haciendo las conexiones. Espérame, el ácido butírico se empieza a liberar cuando estás haciendo el ayuno intermitente. Ahora tú me estás diciendo que esto ayuda. Bueno, acá tenemos una explicación de por qué el ayuno y la dieta cetogénica te pueden ayudar a limpiarte el cagado. O sea, ¿y qué es lo que pasa con la dieta cetogénica? O sea, muchas veces te dices que la dieta cetogénica simplemente es para la epilepsia. No, pendejos. Hay un pinche libraco de este pelo de todas las terapias metabólicas que vienen con una dieta cetogénica que va desde Alzheimer, que va desde migrañas, que va desde inflamaciones y todo. Y ahora estamos y podemos empezar a hacer una conexión porque cuando alguien hace una dieta cetogénica bien hecha, lo que está haciendo está quitando toda la cagada de su vida. Entonces, no es simplemente que sea la cetosis lo que te está ayudando, es se les está yendo una parte y se les está yendo la parte que es el comer bien, es el no comer cagada. El problema es que ahorita una dieta cetogénica no es lo mismo que una dieta cetogénica hace cinco años. ¿Por qué? Porque ya se los chingaron a todos. Todo el mundo quiso encontrar la manera para seguir comiendo la cagada que estaban comiendo antes. Ahora se están haciendo sus pinches chocolates queto, sus donas queto, sus madres queto y con estas cosas que también ahora se lo están chingando, también se están jodiendo su flora. Ya no es lo mismo una dieta cetogénica como se hacía antes a como la están haciendo ahora. Entonces, yo por eso ahorita estoy de que holy shit, estoy haciendo estas conexiones que digo, o sea, madres, o sea, para mí es sumamente interesante todo lo que has comentado porque creo que todo mundo tiene estos problemas, o sea, tú me lo habías dicho, pero no había, no me había caído el 20 de a qué, a qué nivel a todo mundo. La coquita, la coquita te está chingando tu flora intestinal, no es simplemente esternos preocupando por el enducolante, no, es por lo que está causando, porque la gente simplemente cuando hablamos una coca cero, una coca de dieta se están enfocando y te estimula la insulina o no te estimula la insulina, pero ya no es eso. Ahorita es cómo se está afectando a tu... Ahorita que dices de los productos keto, me tocó un paciente hace rato que me dice, no, es que yo fui con un doctor y me dijo, tú ve al súper y cómprate todo lo que diga keto. Fíjate la mamada, güey, cómprate todo lo que diga keto, si es pan keto, dulces keto, galletas keto, ta, y le digo, compadre, es que no porque diga keto, o sea, recuérdate que la Matrix, las empresas usan la palabra keto, güey, para meter, colar ahí, ultraprocesados, y sí, puede ser un producto keto, pero pues trae aceite de soya, güey, trae aceite de girasol, puede ser un producto keto y le meten algún redulcorante pinche, güey, entonces, me quedé sorprendido cuando, pues ahora sí que un médico le dijo, no, tú cómprate todo lo que sea keto, pues cómo, güey. Es que la gente ya está pendeja, güey, o sea, asocia o cree que keto es no engordan, y están más gordos que nunca, tragando como puercos de engorda, o sea, se archirre que te contra mal, yo estoy esperando los doritos keto, pero todavía no están. Ya salieron, pendejo, ya están en Costco, los doritos saben con madre, sí, güey, no mamón, si están paparín, te lo juro, no carb, están en Costco y están deliciosos, güey, son una menta de madre. Yo voy a City Club, oye, pinche naco, oye, no sabía, no sabía, pero de qué están hechos, de coliflor, o qué chingados. Pues sepa la madre, pues saben con madre, son low carb, o sea. Pues si son keto, son low carb, pero, pero no. Sí, bueno, de qué están hechos, no me metí ahí, son como las papitas de proteína Quest, las proteínas de papita Quest, que también tienes tus 25 gramos de proteína, saben con madre, y son como doritos, saben chingoncísimos. Ahora, volvemos al mismo problema, son papitas, güey, te vas a meter tres pinches bolsas de proteína pedorra, o sea, no te estás metiendo, ah, es que es proteína, ya chingue, no, no te estás metiendo la calidad de proteína que estábamos hablando la otra vez con Lucía, de los aminoácidos ramificados y la madre, probablemente son proteínas, te están dando con los aminoácidos más culeros, güey, no es de que, ah, sí, me acabo de inventar 60 gramos de proteína con mis papitas Quest, pues cabrón. No, yo siempre le digo que por ese tipo de productos papitas, búscate, digo, para algo muy ocasional, eh, yo compro unas de la HIV, que es literal, papa, aceite de oliva y sal, son los ingredientes que tienen, y las uso para algo ocasional, no es como que antes comiendo papitas todo el tiempo, todo el día, estoy hablando. Claro, a mí me pregunta, no, bebé, también, o sea, tú, si, en lugar de estas papitas, estos papitas puedes ver para que sean más bajos de carbohidratos, etcétera, en lugar de un brownie, ¿no?, que hay otras opciones, etcétera, y, pues, ahora sí que, ahí les voy, ¿no?, eh, todo alimento procesado, sea keto o grano, que son de los principales grupos de alimentos procesados, que se los quieren vender como healthy, van a tener este efecto en el microbioma, donde entonces, pues, los va a tener este efecto de cascada, este, de dominó, y que los va a impactar en todos lados, entonces, no hay su instituto, ¿sabes?, no hay su instituto, y si yo me voy, yo, yo, yo porque yo me conozco, yo porque sé en dónde estoy, metabólica, mortal, este, neurológicamente hablando, físicamente, me voy a comer un brownie, me voy a comer un brownie de bebé, ¿por qué frejado? ¿me voy a comer un disque casi medio parecido brownie? O sea, no hay un punto, ¿sabes? De manera ocasional, hombre, siempre lo he comentado, y si estás, pero algo que comentaste es muy importante, o sea, si yo estoy en un estado metabólico bien, estoy en mi peso, hago ejercicio, oye, una, una, una sincronía, ¿no?, de esto, digo, no por esto significa que, yo creo que, ese mensaje que a veces los, los influencers que tú ves, y ya sabes, Juanito Pérez, y Juanifite, el otro cabrón, y los ves todos, pues muy mamadillos, o muy musculosos, o muy, y los ves, ay, o sea, tú puedes comerte un pan, güey, o sea, cómete un pan, es la vida, y, sí, güey, tú, güey, pero la señora diabética que te está viendo, o el compadre con síndrome metabólico de aquel lado, esa información es la que él te está recibiendo, ¿no?, y eso hace que, ah, pues como aquel chavito lo hace, y es influencer, y tiene tantos, pues lo voy a, lo voy a hacer yo también, es un tema, pero ser influencer, y estar sí, no quiere decir que estés bien metabólico, claro, son un pinche peligro esos papanatas, madre, güey, realmente, y casi tienes que saber, no la conocen, no saben ni dónde está el hígado puesto, hombre, pues estos, es muy común, pues muy, muy complejo, en verdad, el tema del, 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 del micro, como dice, como dice Cristian, pues vamos a tener que hacer, como, pues, un episodio alterno, Cris, porque está cabrón, inclusive darnos una actualizada a nosotros, güey, contame. No, yo, yo empiezo, yo voy a empezar ahora, sí, ¿qué libro recomiendan? O sea, está bueno, soy la micro, es la micro, microbiota idiota, léelo, está muy bueno. Sí, yo estoy en otro nivel, güey, algo un poquito más alto. Léelo, para que veas cómo te vas a, cómo te vas a, está muy bueno el libro, güey, salió hace dos, tres años, güey, es la microbiota idiota, así se llama el libro. ¿Tú cuál recomiendas para leer de esto, Lucía? Mira, la doctora Uma Nado, ella sacó su libro, que es, This is your brain on food. Bueno, a mí es algo que me han estado mucho, investigado, este, estudiado, y la verdad es que yo consideraba los problemas de salud y de función mental como síntomas. Entonces, me enfocaba más, cuando hacía la evaluación de paciente, me enfocaba más en tal vez la parte metabólica y hormonal. Y decía, bueno, pues era de esperar que estuviera en la parte de ansiedad, entonces está toda la parte metabólica y hormonal y se resuelve la ansiedad. Y de repente empecé a ver pacientes que tres meses estaban con una depresión tremenda, hipermedical, y si no se lograban parar, y pues yo me enfocaba en lo metabólico, hormonal y, oh, sal, o sea, en el paciente ya se levanta, y suspendía medicamentos. Entonces, empecé a dar una importancia, ¿no?, a que la medición tiene este impacto en el cerebro. Y empezó un nuevo abordaje, curiosamente, este, al mismo tiempo, y empecé a poder estudiar más al respecto, y esto no tiene mucho tiempo. Y uno de los terapeutas, este, psiquiatras, psicólogos, pioneros, es la doctora Uma Nailoff. Y, este, hay otro libro, bueno, la Ibrigodian, una asociación internacional de psiquiatría nutricional, o sea, ya se le llama así, psiquiatras que van a tramitar los termos de salud mental con nutrición, y esta es, eh, australiana, esta doctora se llama Felice Jacka, J-A-C-K-A. Este, hay otro libro, que se llama The Mind and the Car Connection, y esto lo hicieron entre neurólogos, psiquiatra, y este, y uno, un investigador, un reportero, este, digo, yo creo que esos son los libros que cuando menos a mí me han, me han llamado. Sí, lo voy a poner todo en el, ¿cómo se llama? En la introducción, en ese parrafito que se pone ahí, o sea, en tanto, en, cuando subíamos el podcast. síganos en Chimperos en el Cactus, en Spotify, YouTube, ahí voy a, me gustaría poner, me gustaría hacer un algoritmo pequeño, si puedes, o sea, luego, cuando acabemos esto, en otro momento, hacer un algoritmo más o menos que, para que la gente tenga una idea, y que entiendan que esto no es nada más, métete este probiótico o esto, o sea, que, que entiendan que hay un poquito más, ¿cuál vas a usar? dependiendo de la sintomatología que tengas, ¿no? ¿La edad? el doctor también, que es de urólogo, este, y se llama el doctor Aymer, de Fajan San Francisco, y, yo creo que, ha atravesado, este moedito, desde muchos años, pero no había agarrado, no tenía un nombre, pero, yo lo leía hace como 15 años, no, ¿no? ¿no? Qué chingón, qué chingón. Pues, y, hablando del ayuno, vamos a meternos ya en unos últimos puntos, para, para terminar, eh, muchas de las mujeres, empiezan que, si las mujeres pueden hacer ayuno, ¿cómo les afecta el ayuno a las mujeres, en lo que viene siendo, si son menopausia, o premenopausia, o lo que tú quieras, y muchas se quejan, de que se les empieza a caer el pelo, yo, en mi opinión, es que lo están haciendo mal, y simplemente están acompañados, porque el ayuno no tiene que ser, que te falte la nutrición, pero, yo, lo que veo, es que si están haciendo un ayuno intermitente, de alguna manera, está causando demasiado estrés, o lo están haciendo de una manera muy nueva, y estresante, y eso es lo que está causando, que tengan esos efectos secundarios, entonces, mi recomendación sería, a ver, relájate, y no lo hagas tan, tan, tan drástico, ¿qué tienes que decirnos con eso, Lucia? Absolutamente, lo que dijiste, es muy valioso, que el ayuno, lleva de hecho, un estado de estrés, que se llama hormesis, y gracias a ese estado de hormesis, es que se pueden recibir, muchos de los beneficios, que van más allá del peso, incluyendo, el, el defecto, de recuperación, de la plasticidad del cerebro, eh, pero este estrés, cuando una mujer, ya trae un estrés, fisiológico, biológico, por ejemplo, un desorden hormonal, si trae un tema de hipotiroidismo, si trae un tema de renafasia, primero tenemos que tratar eso, y luego, vamos, haciendo el, el ayuno, un poco más, este, eh, largo, pero, sino más largo, ajá, vamos a empezar con 12 horas, que es lo, yo doy, no, 7 de la noche, 7 de la mañana, 8 de la noche, la noche, no debe tener mayor publicación, pero luego, lo vamos a ir prolongando, hay muchos pacientes, que llegan conmigo, y no tienen, dado el hipotiroidismo, ayer recibí a una paciente, que mira, le acababa de ver, es un hipotiroidólogo, le acababa de ver, es un endocrinólogo, y no le tomaron, el perfil tiroideo, y su TSH, la tenía en muero, con unos anticuerpos, en el cielo, además, obviamente, trastornos digestivos, esto y lo otro, primero tengo que reparar eso, y luego le voy al ayuno, entonces empezamos con 12 horas, luego 14 horas, posiblemente, lleguemos a las 16 horas, ya cuando está muy estable, pudiéramos llenar las 18 horas, pero con una tiroides, que está así como, imagínate, la pobre mujer, con todos los síntomas, con la pérdida de cabello, la pérdida de interción en la ceja, con el que no le crecen las uñas, el letardo, y el que abertiza, sí, no, no le pidieron su perfil de tiroides, no, es así como, no entiendo por qué, pero, o sea, obviamente lo tiene, y primero vamos a meter el medicamento, que no lo hacemos ya nosotros, sino, su médico tiene que prescribir el medicamento, nosotros no lo hacemos, pero ya que entra el medicamento, nosotros tenemos que ir a estabilizar, y ya, y tenemos un programa de medición para la tiroides, ya que lo estabilizamos, entonces nos vamos al ayuno, pero el ayuno siempre es parte, y nuestro programa, pero siempre es parte, o sea, tan de que temprano, vamos a llegar a ello. Vas a entrar en ayuno, o sea, ¿tú crees que 16 horas está decente? 16 horas, si ya cuando está estable, lo podemos llevar a 18 horas. Muy bien. Ahora, quienes no pueden hacer en la, o sea, a menos que esté, híjole, sumamente, monitoreado, antes de monitoreado, absolutamente no los niños. ¿Ok? Absolutamente niños, niños de, o sea, pero a ver, espérame, a ver, a ver, ahí sí te voy a decir una cosa, porque, o sea, si yo te digo que el niño, se va a levantar, y el niño se levanta, y está, y no tiene hambre en la mañana, esto va con algo que habíamos comentado, que los niños son inteligentes, no les tienes que estar metiendo la comida de la de huevo, entonces, si yo agarro un huerco, y me dice que no tiene hambre, y el huerco quiere comer entre 10 de la mañana, y 6 de la tarde, ¿te suena eso como ayuno, o de repente se te pasa del raro? Lo que preocupa son las palabras que pueden utilizar los papás por los hijos, y que puedan llevarlos después a transformar al inicio. Perfecto, estoy completamente de acuerdo, pero si nosotros no hablamos de ayuno en el niño, y el chamaco come de 10 de la mañana a 6 de la tarde, no hay pedo, el pedo está cuando se le quiere andar metiendo ahí al ayuno, al huerco, y lo puedes empezar a confundir, entonces, ok, sí, que eso va con la cosa tan delicada que es el manejar el peso, ¿cómo le vas a decir a un niño de 11 años, 12 años, que tiene cierto peso, que hay muchas variables en las curvas de obesidad, de estatura, etcétera, entonces, bueno, muy importante eso. Yo creo que un niño, o sea, 12 horas, o sea, si el niño cenó a las 7, y desayuno a las 7 de la mañana, digo, y son 12 horas, yo no tengo problema. Exacto, pero no, no que le digamos, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer. Ah, si no, oye, espérate hasta las 8, güey, porque a esa hora se acaba tu ayuno, no, 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 el niño es más intuitivo, o sea, quiere comer, come y listo, a mí de repente me toca, ¿no? Yo me levanto a las 6 de la mañana, me estoy tomando un café, se levanta mi hija que tiene 3 años, y son las 6 y me dice, papá, ¿me haces un huevito con jamón? o sea, si debemos ir al ritmo del niño, este, pacientes bajos que tienen su estómago muy chiquito, si no saben comer por la herramienta que es la cirugía bariátrica, pueden llevar a, pueden llegar a mayores deficientes. Número 1, la obesidad es un estado de malnutrición, la cirugía lleva, conduce a mayor malnutrición, a menos que se sepa utilizar, si no sabes utilizar, tú puedes corregir inclusive la malnutrición con la cabenera de obesidad, y puedes llegar a perder el peso de una forma saludable, y recuperarte metabólico, yo paro, hablando. Esto es clave. Mándeme, no, que lo que estás diciendo es clave, porque mucha gente que se hizo la manga gástrica, o lo que ustedes usan, lo que sea, la gente se cuestiona si puede ser ayuno intermitente. Primero, también tiene que saber que Lucía trabaja con el doctor Ariel Ortiz, que también lo hemos tenido, también Lucía, el doctor Ariel Ortiz y yo también tenemos el podcast que es Vive Sin Dietas, ahí estamos nosotros tres, ahora, Ariel y Lucía, son un equipo en el Obesity Control Center, que Ariel tiene 27 mil mangas gástricas, o sea, el vato es una eminencia mundial de la cantidad de estómagos que ha rebanado, y Lucía le ayuda a todos los pacientes a que no la caguen, o sea, ¿a qué me refiero? No se trata nada más de rebanarte el estómago, se trata de guiarte, y entonces, esto es una pregunta que hacen, oye, ¿puedo hacer el ayuno intermitente? Pues primero que nada, te cae muy poca traga en ese estómago, si tú crees que reduciendo la cantidad de horas, y la cual vas a estar comiendo, te vas a, vas a llegar a una dieta hipocalórica, y te vas a joder el metabolismo, y ahí es donde es clave, que sepas y que te estén guiando, porque no más, eh, chinga su madre, porque lo puedes hacer, y puedes hacer un ayuno de uno, dos, tres días, eso no quiere decir que sea bueno, entonces, puntos, pacientes que obviamente se hacen la cirugía bariátrica, y este es el otro tema, si quieres, luego lo platicamos, pero pacientes que se hacen la cirugía bariátrica, y están con un doctor, que su único objetivo es la cirugía, en lugar de tener el objetivo, su salud, y utilizar la cirugía para llegar a la salud, son pacientes que se quedan con la mentalidad, de las personas que tienen obesidad, que seguir buscando la siguiente dieta, y desafortunadamente, no van a tener éxito, en los resultados de la cirugía, y entonces van a estar empezando a probar, esos temas de ayuno, etcétera, entonces cualquiera que tenga una cirugía fallida, en términos de resultados, y lo que tiene que hacer, es aprender a comer, no estamos hablando de dieta, no estamos hablando de caloría, pero tiene que, aprender a comer, porque con estómago, sin estómago, si no comes bien, pues vas a seguir con el problema, definitivamente. Un nutriólogo bariatra, o sea, no puede estar con cualquier nutriólogo, porque quien no conoce las modificaciones anatómicas, y los efectos hormonales, de una cirugía bariátrica, tú no vas a poder ayudarles, a que sepan qué comer, para que la cirugía funcione. Totalmente. Entonces, el paciente de cirugía bariátrica, lo ideal es que no ayune, o sea, ya digo, ya se, si te estiró, el stop-out, el pouch, se, se restiró, y ya vuelve a comer otra vez, tres hamburguesas, bueno, el cabello es 90% proteína, y el otro 10% depende de minerales, más que de vitaminas, y tienen mucho que ver también con el microbioma, ¿no? El cabello tiene también receptores de tiroides, entonces se necesita evaluar la tiroides, sí o sí. Y si no es un problema hormonal, es un problema de malnutrición, o de estrés. Entonces, si hay un problema, por ejemplo, bueno, tal vez una cirugía, inclusive una cirugía plástica, o una cirugía de un dedito, puede ser que por el shock quirúrgico, se empiece a caer el cabello, pero se debería estar recuperando los tres meses. Cuando hay una pérdida constante de cabello, bueno, en COVID-19, también una pérdida de cabello tremenda, y con estrés. No fue mal, no fue malnutrición, fue estrés. Entonces, con nutrición, podemos ayudar a que, cuando hay estrés, y cuando se hormona, no sea tan severa la pérdida de cabello. Pero si es un problema de malnutrición, la pérdida de cabello no se va a recuperar, o sea, va a estar después de dos años, en lugar de tres meses o seis meses. Y eso sí se recupera. Entonces, sí necesitamos asegurarnos que se incluya proteína, que se incluya minerales, y la biotina se produce por las bacterias en el intestino. Cuando tú suplementas biotina, pues las bacterias se hacen trocas, y ya no van a estar produciendo la biotina, porque ya está disponible, ¿no? Ya está aquí. Entonces, ¿para qué? Y lo que va a suceder, que entonces, te pierdes de los otros beneficios del microbioma, o cuando te quites la biotina, pues entonces tu microbioma va a decir, ah, caray, espérate, pues ya no estábamos haciendo esto, porque ahora no tenemos que hacer. Entonces, yo sé que la gente se suplementa con biotina. El zinc, un exceso de zinc, hace que se te cae en el cabello. Entonces, no tiene tampoco sentido. Es con su... No. Está caldo. Justo lo que le dije, no, comadre, tómate zinc. Tómalo, dejaron más calvo a la vieja. Hazte una evaluación de hormonar, come tu proteína, come tus... generales, y come el caldito de hueso. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas del caldo de hueso? Terminario, a menos que tengas incoherencia con las vitaminas, pero el caldito de hueso, maravilloso, maravilloso. Yo lo consumo. Siempre digo, oye, me está cayendo el pelo. Digo, yo pues de mí desde los 20 años se me cayó, ¿verdad? Ya valió mal. Y yo también chingado, estaba en sexto y ya no tenía pelo. Pero, pero la gente cuando me dice del cabello, le digo, caldo de hueso, o sea, caldo de hueso, buen colágeno, buena glutamina, o sea. Claro, claro. Ahora, si hago el ayuno, pues es porque no están, o están utilizando el ayuno para no comer. Lo están justificando para no comer. Para nutrir. El ayuno es, dejar de comer un periodo de tiempo, pero cuando comes, sí comes lo que necesitas. ¿Comes? Claro. No tienes que estar. Ayunar no es comer menos, es comer menos veces en el día. Exactamente. Metiéndote en lo que debes de consumir. Totalmente. Exacto, exacto. Es importante que sigas comiendo lo que tú le quieres. Porque además el ayuno lo puedes hacer de una forma prolongada, o sea, no lo necesitas hacer por un periodo nada más y de año, o sea, puede ser un estilo de vida. ¿No? Para mí es un estilo de vida, o sea, yo en el 90% del año yo hago dos comidas al día, o sea, yo una y ocho de la noche. Por ejemplo, hoy que íbamos a empezar a las siete, pues yo a las seis y media cené, y ya no se lo nada hasta mañana a la una en la tarde rompo ahí uno con una barbacoa que estoy preparando ahorita. Bueno, estos son dos comidas, pero también tiene que ver con el estómago. Yo tengo un estómago de sultar, entonces, pues, yo cuando como, todo, y hay que tener estómago muy chiquito. Y yo, yo la neta empiezo a comer y, o sea, yo tengo estómago pequeño, pues no soy de cantidades muy grandes, a menos que. Nada, nadie dijo que ayunar está mal, o sea, es que también pendejos, en serio, güey, o sea, ustedes ni con pincha. Nada, estoy viendo los comentarios en diferentes redes y también pendejos, o sea, lo siento, hay unos, hay unos de ustedes que no tienen arreglo, güey, nacieron pendejos y nomás se fueron, no, ustedes ya mejor. No, nada más estamos hablando de los que no, los que no. Yo diría, yo diría, yo diría que, vamos a decirlo, que 12 horas de ayuno lo puede hacer cualquiera. Sí. 12 horas no le veo pego a nada, inclusive en embarazo, 12 horas, 12 horas, ojo, 12 horas, porque esto es otra vez, que la señora cenó a las 7, en las 7 de la mañana ya le hiciste su huevito, o sea, 12, bueno, pero pues, tan embarazo, bueno, como quiera embarazo también se puede, bueno, cenó a las 8 y luego a las 8, no pasa nada. Niños, 12 horas, pues tampoco le veo problema. Yo le, yo le pondría un pero, eh, en un estado, eh, muy delgado, güey, o sea, en un estado de, este, caquexia, no sé, un estado ya muy jodido, o una persona que está intentando ganar peso, ahí sí te diría, compadre, pues, pero también podría ser 12 horas, o sea, es que 12 horas es como que el deber ser de toda la humanidad, chingada, excepto de los bebés, porque esos cabrones comen cada 3 horas, pero 12 horas de ayuno, Cris, no sé cómo veas tú, pero yo no le veo problema, eh, o sea, nada, güey, o sea, 12 horas es, no, 12 horas, o sea, es, es, es una cosa normal, en mi opinión, o sea, pero, yo no lo consideraría, pero Sachin Panda si tiene, con el ciclo circadiano, si tiene estudios, y si lo llama también el ayuno, entonces todo es semántica, ¿no? Yo por eso le digo a los pacientes, tú no le digas a tu pinche doctor pendejo, si le vas a decir que el ayuno intermitente, eso es trauma, tú le dile mejor, tú nomás dile que te saltas la cena, que la mañana no tienes hambre y ya, sí, y hay gente que inclusive te dice eso, güey, oye, güey, yo a las mañanas no tengo hambre, güey, o sea, no digan que hacen keto, no digan que hacen lo, díganle que hacen una dieta mediterránea modificada, porque hay demasiado doctor pendejo en esto, que va a entender, si no saben que es keto, menos mediterránea modificada, pues también pendejos, exactamente, yo, sí, pues si, no doctor, díganle que haga una dieta modificada, no, nos van a mandar a la chingada, pues compadre, es importante que tengamos conciencia de que nada de eso esté escrito en tierra, o sea, cuando dice, voy a hacer ayuno, no estoy diciendo que es para el resto de tu vida, ni que va a hacer por tres años, o que va a hacer por tres semanas, o sea, si mañana lo empiezas, y mañana decides, que ya no lo haces, ya lo da, o sea, es totalmente voluntario, inténtalo, ven midiendo, entendiendo lo que tu cuerpo te quiere decir, ven midiendo hasta donde lo puedes llevar, si te dan una obsesión por comida, o por atracones, o te da un hambre así espantosa, que bueno, el hambre realmente viene por, por oleadas, por onas, por oleadas, entonces, no, no es que vaya aumentando el hambre, sino que sube, unos minutos, ya baja, te tomas un caldito, y que no te rompe el ayuno, y santa paz, este, yo he hecho año unos, de treinta y seis horas, más, no, pero, oye, aquí dice que si alguien se identifica como foca, que si puede ayunar, nada, te creas, yo creo, yo creo, yo creo que lo máximo que he hecho también, son como treinta horas, treinta y seis, más o menos, es lo que yo me aventé, yo sí me aventé mis cinco, es la esperita, ni de que rentaste, en la claridad, ni, sí, no te da hambre, o sea, comes porque dices esto, ya, ya, me quiero echar un trago, cabrón, estoy en la playa, me quiero echar un trago, vamos a comer, pero sí, total, total, totalmente, esto yo, o sea, fue, no pasa nada, fue ridículo, o sea, yo no pensé que, o sea, nos la pasamos hablando del cerebro del intestino, esto, esto fue impresionante, nos fletamos una hora y media, güey, o sea, holy, que yo no había esperado esto, yo una, yo, o sea, yo voy a hacer un comentario con lo que quiero cerrar, porque, o sea, dice mi bosquejo, y tengo mis pilares, entonces yo tengo los pilares, o sea, lo que yo estoy viendo aquí es que ahorita estoy metiendo esta parte de la importancia de la microbiota en algo que tiene mayor impacto en lo que viene siendo la salud cardiovascular, que cualquier medicamento que cualquier medicamento que me quieran meter, o sea, para mí, todas las modificaciones que tenemos acá, que van, aquí van los pilares para mí, que siempre tenemos que estar en cuenta, ejercicio, el sueño, tenemos la alimentación, tenemos herramientas de la alimentación, que viene siendo el ayuno intermitente, y ahora esta parte de los probióticos, entonces, tenemos unas subramas dentro de lo que viene siendo la alimentación, tenemos la meditación, dentro de la meditación tenemos lo que viene siendo el frío, o la sauna, o el calor, o la hormesis, que también estamos platicándose hace rato, y, y bueno, o sea, cada punto de estos, y si ustedes se enfocan al estilo de hábitos atómicos, en un poquito de esto, cada vez en su día, vale más que se anden metiendo, sepa qué pinches medicamentos, que si ustedes no modifican estos pilares, o lo que destruyó sus pilares, van a tener que meterse medicamentos el resto de su vida, o sea, o pueden agarrarse los huevos, los hábitos, implementar disciplina, hacer cambios, y, y refortalecer estos pilares, para quitar medicamentos, que, no es, no son completamente necesarios, ojo, no dije que les vamos a quitar todos, pero, si no podemos quitar muchos, es lo que hemos practicado siempre, al menos reducirles, muy interesante, muy interesante todo chicos, y pues, compárate con qué cerramos, despídense. Lucía, te están buscando, se te va a llenar más, o sea, bueno, Lucía ya está llena, así que buena suerte en conseguir, conseguir los, ahí dejamos los, los, tengo un proyecto con Lucía, tanto que con Eduardo, o sea, son unas, queremos dar nuestras sesiones, en, en línea, o conferencias, también presenciales, lo de, entonces, en Monterrey, con Eduardo, y pues, con Lucía, tal vez lo damos por sumo, no sé, pero, complementar la información, ¿no? Así que, eso, pero, mientras tanto, yo aquí, trabajo con todo un equipo, de nutróloga, nos estamos esperando, con mucho gusto, Lucía Chávez, punto com, pues, ahí nos brincamos a San Diego, al zoológico, para que visites a tus amigos, compadre, pues, tal, ahí estamos del otro lado, estás en Tijuana, ¿no? bueno. Sí, 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 viva, yrobusazo, llegamos en chingada de volada. Deberíamos hacerlo, últimas palabras, pelón. Compadre, no, yo más que nada, agradecer a Lucía, pues, por todo ese conocimiento, con todo lo que aportó para este, para este episodio de Probióticos, que estuvo, la verdad, pues, muy interesante, así como, como, como tú lo dices, no es un mundo totalmente, y, bueno, pues, agradecerte tu tiempo, ya sabes que el tiempo, pues, es un bien, eh, muy preciado, gracias, y, pues, nos vemos pronto en el, en el siguiente, gracias Lucía. Entonces, para la gente que no sabe, esto es Sin Pelos en el Cactus, este, así se llama el podcast, obviamente no es para mazapanes, no es para gente sensible, lo pueden encontrar en Spotify, o en cualquier plataforma podcastera, o en YouTube. En tres episodios, llegamos a ser el top 10 en salud en México, nos colamos en top salud en Estados Unidos, así que, y el podcast que más han escuchado fue el primero, así que si les gustó este episodio que hicimos con Lucía, vayan a ver el primer episodio, está muy bueno, porque ella va a estar acá, como invitada recurrente, o como le habías dicho tú, o como lo habías comentado, como le habíamos puesto, invitada frecuente, sepa la madre, y recurrente especial, una cosa así la pusimos, y pues como si fuera parte del equipo compadre, exactamente, gracias Lucía, mil gracias Lucía, yo aprendí, por eso me encanta hacer estos, estos, estos podcasts, porque uno también aprende, no güey, sí, ya no, ya no, mira ese cabrón de estar, te vas a poner a estudiar y a leer, y pues, pinche trastorno que tienes, sí, no tengo la pinche mente mil por hora, chingada todavía, no güey, ya vete a dormir, güey, échate un vino, y vete a dormir, gracias a todos los chicos, y chancla, chancla mañana, con Jason Fong, eh, así que yo les digo, no, no, bueno,